Estás escuchando a los hombres más buscados del diálogo Los Magníficos de Radioactiva Pídanos lo que quieras Quiere que le hacemos un show a usted Quiero que no haga un exorcismo Listo, un exorcismo, ¿y para qué? Para que nos vaya bien con la flaca Porque estamos recién partiendo Estamos tirando para arriba Entonces, toda la buena onda para nosotros Ya Nos saquen todos los malos espíritus Listo Perfecto Va a quedar limpio para iniciar una vida con la flaca A la cuenta de 1, 2, 3 ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Fuck me! Vamos a dejar claro que este fin de semana Vamos a estar nuevamente en la plaza de las comunas de Santiago Y este sábado a las 3.15 de la tarde Vamos a estar en la plaza de Pedro Aguirre Cerda Vamos a estar bañando a todas las mujeres porfiadas Que no tienen la posibilidad de bañarse en la semana Porque trabajan todo el día Vamos a estar manguereándola Con un champú especial para sacar todo tipo de ridiculeces que tienen en su cuerpo Para todas las muchachas que andan pasadas, Cazuela Sí, es horrible saludar a una mujer por la mañana o por la tarde y que andan pasada, Cazuela Que anda pasada ropa colgada dentro de la casa Dale un empate, Cazuela Vamos, Teo con Arinilla Es tu público, es tu público Barney, Barney No orines al público Dispara salsa tártara ¿De qué estás hablando, Willy? Pelea con tu dedo ¿Será enano o será lampiño? Pero esas bolas no son de niños Hazle una zancadilla a Felo Hosteta la Georgina en Fantasilandia Inflame la Roberta Pégate un pliflave en el taradá Somos las caries Queremos dientes ¿Dónde estabas tú? ¿Cuándo había que? Rapar a la perra Dirásemos la salsa muera puto pelado ¿Qué es eso, Freddy? Alarma de ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan Desde ahora, 726-2232, todo el mundo canta ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan Porque desde que a Pape se le ocurrió esto Lo que esté pasando Cagó O sea, hay que escuchar de inmediato Me llamo Juan Y dice ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan Me llamo Juan ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan Vamos, alo Alo Dale ¿Cómo te llamás? Sí Me llamo Juan ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan ¿Es tu cara o es una máscara? ¿Es tu pelo o es fuerte? ¿Es tu nariz o un lulero? ¿Es tu cabeza o una ampolleta? ¿Es una pera o una taza? ¿Es tu espalda o es una momia? ¿Es tu vecino o es un borgoña? ¿Le estáis sonando o sorbeteando? ¿Eres rico o presidente? ¿Es tu suegra o Pablo Morsa? ¿Son tus nalgas o una almohada? ¿Es tu perro o es un guaype? Aló ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan ¿Es una semilla o una frutilla? ¿Es una semilla o una frutilla? ¿Es tu esposa o es volum? ¿Es tu esposa o es volum? ¿Tanto rico o es una pesa? ¿Tanto rico o es una pesa? ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan ¿Cómo te llamás? Ocho de la mañana, dale, aló ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan ¿Es tu cara o es una máscara? ¿Es tu cara o es una máscara? ¿Es tu pelo o es una frutilla? Es tu pelo o es una frutilla ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan ¡Maravilloso! ¡Aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan Porque sabés que esto se pasa para el lado Así que mientras más gritamos, más nos volamos Ya, un, dos, tres y... ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan Aló, hola Hola Dale, te escuchamos ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan ¿Es tu pelo o un tallarín? ¿Es tu ojo o mandarina? ¿Es tu guata o una mochila? ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan ¿Cómo? Me llamo Juan Ocho de la mañana con tres minutos Continuamos en Radioactiva Eso fue ¿Cómo te llamás? Me llamo Juan Estás escuchando a los hombres más buscados del día Los magníficos de Radioactiva